Ya estamos de vuelta de la publicidad y ya hemos recibido la presencia del presidente del Orfeón Pamplonés. Está con nosotros Joaquín Jabbat. En pocas horas lo que van a hacer es trasladarse hasta Londres porque van a participar en los PROMS 2015 de la BBC, un evento muy importante para el Orfeón Pamplonés y hay que decir que creo que es el primer coro nacional que acude allí, ¿no? Así es, buenas tardes, sí. Ya hoy de madrugada a las cinco y media partimos para Londres y como bien dices va a ser el primer coro español que canta en este festival de los PROMS que es de los más importantes del mundo. Vais a participar en el auditorio del Royal Albert Hall, creo que tiene una capacidad para 7.000 espectadores. ¿Cómo os preparáis para un concierto de estas características? Bueno, este sin duda es un concierto muy importante para nosotros por la trascendencia que tiene a nivel internacional. Van, es un festival como digo, al que van muchísimas personalidades del mundo de la música y tenemos muchas miradas encima, va lo mejor de lo mejor a este festival y ¿cómo nos preparamos? Pues bueno, pues tratamos de hacerlo, llevamos mucho tiempo ensayando la obra y yo creo que vamos que estas las llevamos suficientemente y esperemos que salga perfectamente, las llevamos suficientemente ensayada y esperemos hacer un buen papel, la verdad. Seguro que sí, siempre nos dejáis en muy buen lugar. Lo decía también porque estamos viendo imágenes de ese ensayo que tuvo lugar en el pabellón Ana Itasuna y se realizó creo que por la acústica, ¿no? Para que se asemejase a este prestigioso auditorio. Eso es, sí. Bueno, ahí lo que se pretendía era, en vez de hacer los ensayos todos en nuestra sede, pues cuando los hicimos con el maestro, con Juanjo Omenar, que es el director que nos lo va a dirigir, pretendíamos encontrar un local, un sitio, pues que fuera, el Royal Albert Hall es un espacio muy grande donde tienes el director, pues lejos, la orquesta, nosotros también estamos como muy separados entre nosotros mismos, entonces resulta para cantar quizá un poco incómodo, nuestro más, entonces pretendíamos buscar algo no exactamente igual, pero sí, un espacio también grande y que nos acostumbráramos un poco a escucharnos de esa manera también. El presidente del Orfeo Pamplonés, cuando esté ya en el auditorio y diga, bueno, es que me van a seguir miles y miles de personas, se va a poner nervioso. El coro no se puede poner nervioso, no pueden callar las voces. Esperemos que no. No, nunca lo ha hecho. Bueno, ya hemos cantado, ciertamente hemos cantado en sitios muy importantes, bueno, ahora hace cinco años que estuvimos en el Carnes y Gol de Nueva York y también fuimos el primer coro español en actuar ahí, profesional amateur y bueno, la verdad es que cuando te pones a cantar, cuando empiezas a cantar, yo creo que ya te centras tanto que no hay lugar para los nervios, es un poco como el encierro, cuando empiezas a correr ya se pasan los nervios, pero desde luego es imponente, impone muchísimo el cantar en un auditorio como ese, en un recinto como ese, con tantísima gente, como dices, unas 7.000 personas, es una gran responsabilidad y, pero vamos, yo creo que cuando estamos centrados, como normalmente lo estamos en el momento del concierto, pues no hay lugar para los nervios. Hay que decir también a aquellas personas que son muchas, que siguen todos vuestros conciertos, que lo van a poder seguir también a través de la radio. Exactamente, sí, sí, lo van a transmitir en directo por la BBC, la BBC, el Radio 3 de la BBC y no sé si no lo iba a transmitir también por la 1, pero van a tener posibilidad, por internet, van a tener posibilidad de escucharlo en directo. Así es. Vaya año que lleva el Orfeón Pamplonés, con diferentes actos, en estos 150 años que ha cumplido, habéis lanzado el chupinazo, habéis estado, vais a estar en Londres dos veces. Así es. Es una manera de celebrar estos 150 años de vida. Sí, pues la verdad es que tenemos una programación para esta celebración del 150 aniversario muy bonita, la verdad es que muy ambiciosa, de mucha responsabilidad, pero muy bonita. Está siendo un año precioso en ese aspecto, nos está suponiendo la verdad un esfuerzo muy grande a todos los orfeonistas, porque requiere de una cantidad de ensayos tremenda para poder preparar los conciertos con el nivel que los tenemos que llevar. Pero la verdad es que compensa, porque poder llegar a estos escenarios que estamos llegando ya en enero, la gira que hicimos con la London Philharmonic, que estuvimos en Londres, Madrid, Pamplona y París, ahora volver a Londres y al mejor sitio de Londres, pues es que hace unos años era impensable, ni en sueños hubiéramos pensado que íbamos a llegar a cantar ahí. La verdad es que están siendo, estas quizá las dos más importantes, pueden ser del año, pero luego tenemos también un año plagado de actuaciones. Bueno, cuando volvamos en septiembre tenemos en la Plaza de Toros un macro festival que vamos a hacer con el que van a intervenir la Pamplonesa, los gigantes, danzaris, caiteros, distularis, va a ser un acto muy bonito. Y luego el resto del año, pues igualmente vamos a tener constantemente actuaciones en Baluarte, también vamos a Barcelona, al Palau de la Música, o sea, no vamos a tener tiempo ni de respirar. Pero es que es también con ese reconocimiento de la ciudadanía, el Orfeón Pamplones. En cuanto al chupinazo, sin duda, para nosotros el que este año se nos haya otorgado el lanzamiento del chupinazo, pues es un reconocimiento, ha sido un tema, es un algo precioso, el que hayamos podido estar ahí y lanzar el chupinazo. Como decías, es un reconocimiento de esa labor que a lo largo de tantos años tiene. Que ya era ahora. Que, bueno, 150 años llevamos. Y ha sido algo que nos ha gustado muchísimo, ha sido muy bonito. Y bueno, y más homerajes que nos han ido haciendo a lo largo de los mismos Andermines, después el Gallicona Party, el Mabel Maisonave, antes también el Aceitarróniz, que nos han hecho a lo largo de todo este año hemos tenido unos cuantos reconocimientos que en tu tierra la verdad es que saben, te agrada, que te reconozcan en tu tierra. Yo no sé si con todas estas noticias que habéis generado en este año, ha habido gente que ha decidido acudir hasta el Orfeón Pamplones y apuntarse. ¿Se necesitan voces nuevas? Mira, voces siempre se necesitan. Porque, bueno, para los conciertos, siendo como somos todo personas amateurs, que cada cual tiene su trabajo, que dedica, como sabéis, pues a las tardes nos juntamos a ensayar después de salir del trabajo, pues para estos conciertos no todo el mundo puede acudir. Cuando se sale, pues porque, bueno, pues ya gastan muchas de las vacaciones en ir a los conciertos y no todos pueden ir a todos los conciertos, con lo cual estaría muy bien cuantas más voces tengas, pues puedes relevarte, ir unos a unos, otros a otros y no estar sobrecargados en conciertos. Por lo tanto, siempre se está abierto a que la gente pueda acudir, se presente, haga las pruebas y si se les puede coger, pues encantados. La verdad es que es un, y sobre todo en estos años, es un aliciente importante. El Orfeón está llegando a unas cotas a actuar en unos sitios que, como digo, no nos hubiésemos imaginado hace años poder haberlo hecho. Y eso es un aliciente, porque de otra manera es imposible que personas que no nos dedicamos profesionalmente a esto podamos acceder a esos sitios. Te vamos a dejar ya, Joaquín Jabbat, presidente del Orfeón Pamplonés, que prepares la maleta, porque ¿a qué hora partís a Londres? Pues a las cinco y media ya salimos de Pamplona, o sea que para las cuatro y media o un poco más habrá que levantarse esta noche. Y tenemos un largo viaje porque ya mañana llegamos en torno a las dos y media a Londres, a las tres y media y ya tenemos ensayo, hasta las nueve y media de la noche. Casi nada. Mañana tenemos a la tarde el ensayo general y la actuación y el domingo vuelta para casa. O sea que va a ser un viaje en el que vamos a tener poco espacio para el turismo, va a ser de mucho trabajo. Estaremos pendientes de ese concierto que se va a celebrar el 1 de agosto en Londres en los PROMS 2015 de la BBC y es, como decimos, el primer coro nacional que llega hasta ahí, hasta los PROMS 2015. Muchas gracias, Joaquín. Vale, muchas gracias a vos. Y gracias también a todo el Orfeón Pamplonés por poner voz y cánticos a la ciudad de Pamplona y al resto de Navarra. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es trasladarnos hasta Lodosa porque ya han comenzado las fiestas. Sí, sí, a las 12 se ha tirado el chupinazo y así se han vivido las primeras horas en esta localidad navarra. Lodosa se tiñe un año más de blanco y rojo. Ya estamos preparados con el pañuelito en mano para que en unos minutos den comienzo sus fiestas. Un año más con el tradicional chupinazo. ¿Cómo te sientes siendo el lanzador de este chupinazo de este año aquí en Lodosa? Hombre, pues ahora mismo con unos pocos de nervios, sí, sí, sí. Pero vaya, estoy con mucha ilusión. Te vemos aquí disfrutando de los primeros minutos de estas fiestas de este año. Sí, aquí con la peque disfrutando, ¿verdad? Mira, Lucía. Hola. Hola. Queríamos informar del comienzo de las fiestas de Lodosa. No acompañar el día, pero acompañar a la gente y eso es lo importante. Claro que sí. ¿Qué tienes pensado tú hacer durante estos días de fiesta? Salir de fiesta. Charanga, orquesta, mañana, tarde y noche. Sin embargo, esto es un no parar. ¿Cómo vives tú estas fiestas? Pues muy bien. Se vive muy bien y se está a gusto porque la gente es muy maja y así. Cuéntame, ¿qué haces? Pues nada, echar un traguillo, que ya hemos salido hace poco de trabajo, el chupinazo y ahora darlo todo. ¿Qué has sentido con el chupinazo ese momento sin duda en el que a todos se nos pone la carne de gallina? Pues mucha emoción. ¿Qué tal estamos? Yo bien, ¿y tú? Muy bien, aquí en Lodosa las fiestas. Estáis todos invitados. Del 30 al 4. Buen ambiente, buena música, diversión. La banda de Lodosa, aquí está. De verdad, tenéis que venir. Os veo ya con la camiseta rota. Es imposible, es imposible ir limpio en un chupinazo. Hay que disfrutar de las fiestas a tope desde el principio. El equipo casual, el penal. Casual, casual. Cuando tienes amigos que te rompen la camiseta es lo que pasa. Estáis invitados a nuestro cuartillo. A echar un calimocho, un zurracapote, unas cervezas, lo que queráis. Eres de todo allí, por lo menos. Eres de todo. Hemos puesto dinerillo. ¿Qué tal van esas fiestas que han empezado nada hace unos minutos, chicas? Muy bien, muy bien, muy bien. Veo que estáis eufóricas, ¿eh? Sí, hombre. A ver, cuéntame tú, ¿cómo has vivido el chupinazo? Buah. A lograrle, a lograrle. Las fiestas de Lodosa son las mejores del mundo. ¡Por supuesto, por supuesto! ¿Qué estás bebiendo, agua? Gin Tonic. Ah, ya decía yo, ya me parecía a mí que agua después del chupinazo no podía ser. No puede ser, no. ¿Cómo has vivido el chupinazo? Pues tranquilos, ahí bebiendo zurracapote. Muy bueno he estado así. ¿Y cómo se le pone a uno la piel de gallina cuando escucha el cohete o no? Pero eso es todos los años. Estáis invitados a todos, a Lodosa Navarra. ¡Guapos! Sin duda la fiesta es la protagonista ahora mismo en las calles de Lodosa y Losera. ¡Hasta el próximo 4 de agosto! Hasta el próximo 4 de agosto nos podemos acercar hasta Lodosa para vivir con todos sus vecinos y vecinas estas fiestas. Nosotros ahora lo que hacemos es trasladarnos hasta Tudela porque hoy se ha celebrado un concurso muy original. Se busca el tomate más feo pero también más sabroso. La cola de concursantes que aguardaba a las 10 de la mañana para participar en esta octava edición del Tomate Feo de Tudela daba muestra de la alta participación registrada este año debido a que el tiempo ha acompañado. Ha venido antes el tomate y vamos a tener sin problema bastantes tomates y la verdad es que hay bastantes participantes. Se ve que la cola no baja además y yo creo que sí, que va a ser un gran concurso. Cada participante acudía a tomate en mano con la firme idea de ganar ya en la categoría el más feo premiada con un jamón ibérico o al más sabroso dotada con 500 euros para el primero, 200 para el segundo y 100 para el tercero. Cada uno valora en cuál de las dos categorías quiere participar. Al sabor, al sabor. Yo lo he criado en la finca de Santa Cruz que es la mejana y allá me he criado mi tomate y me he criado la planta. O sea, que no voy a los viveros a comprarle nada. A los dos, a los dos. Teníamos uno muy feo, muy feo pero no ha aguantado el pobre. Se estaba pudriendo esta mañana y digo, bueno, no lo presentamos. Vamos con otro. Me imagino que estarán todos parecidos porque aquí se cría buen tomate pero el mío está para mí buenísimo. Y por supuesto todos quieren que su tomate sea el mejor. Vas a comparar ese con estos, hombre. Y valida. Hombre, claro. La ilusión que tengo de los tomates que tengo este año. Nunca los he tenido como este. Cuando no lo enseñes, tienes envidia. Cada tomate queda registrado con el nombre del propietario de la zona del campo en la que se ha cultivado. Un jurado especializado cata y valora estos tomates y decide quién es el ganador. Cada vez más participantes acuden a este concurso y lo mismo ocurre con el Día de la Juventud que se celebra también en Tudela. Se acercaron hasta la comida popular más de mil jóvenes y después a bailar. Gente. Gente. Y más gente. Miles de jóvenes abarrotaban ayer el paseo del Keiles de la capital Ribera, apurando las últimas horas. La culpa la tuvo una Comida Popular seguida de una fiesta con mayúsculas con los DJs Arthur Vos, Dani Reollo y Paco Pil. Hace 10 años me dijeron unos amigos en un concierto, oye Dani, ¿te apetecería poner algún tema en la Comida Popular? Y mira lo que ha surgido, es que esto es increíble. Yo no te puedo decir más que es que no es cuestión nuestra, es cuestión de ellos, que es lo que quieres, ¿sabes? El décimo aniversario de la Comida Popular, ¿a quién hay que agradecerle el éxito? Pues mira, primero a la gente de la Comisión, a toda la gente que cree en esta fiesta, porque había gente que no creía, y al final, mira, a los muchos me demuestro, ¿no? Y no sé, a ellos, a muchísima gente, porque es que la gente tiene ganas de fiesta. Este es el décimo aniversario de esta pedazo de fiesta que tenemos en Tudela, pues intentamos hacerlo lo mejor posible para estar año tras año, y luego gracias a todo el mundo que se vuelca con nosotros, intentamos hacerlo mejor, intentamos poner música que nos escucha durante todo el año, La fiesta de DJs duró hasta más allá de la medianoche y no defraudó a los asistentes, que convirtieron la cita en una locura colectiva. Acabamos de venir de una Comida Popular y las mil personas, y hemos venido con la charanga desde la plaza de Liceo hasta aquí. Muy bien, muy bien, fiestas de Tudela, las mejores. Ya es tradición esto. ¿Cuántos años lleváis viniendo? Muchos, seis o siete, desde que empezamos a salir. Es lo mejor, la mejor fiesta de todos los días. Una comida estupenda, un menú riquísimo, una banda estupenda que nos ha amerizado la comida, y ahora estamos aquí, dando el resto, bebiendo todo lo que podemos y pasarlo muy bien. ¿Esperando a Paco Pil ya o no? Ya lo hemos visto a la Comida Popular, pero tenemos muchas ganas de verlo. Venimos todos los años siempre, todas las amigas, sí, muy bien, muy bien. ¿Y qué canción quieres escuchar? A ver, ¿qué les vais a pedir a los DJs? Sin duda alguna, la canción de todas es la gozadera. ¿Cuántos cubatas se van a servir hoy aquí? Ay, pues no lo sé, exactamente no lo sé, pero unos cuantos, unos cuantos. Cuéntanos qué estás pidiendo. Acuarios de naranja combinado, rebajado, con acuarios de limón. Venga, no nos vaciles, a ver, que no te cree nadie. Yo brugal limón. Estoy bebiendo pacharán, que es la bebida típica de aquí de Navarra. ¿Y pacharán con qué? Con naranja. Y esta es la mejor medida que se ha tomado en mucho tiempo, para no ensuciar. Una fiesta por todo lo alto que los jóvenes tudelanos pueden agradecer al trabajo y esfuerzo de las peñas Revolvedera y Andatu, en colaboración con el ayuntamiento, que engrandecieron la décima edición de esta comida popular. ¡A volar! ¡Viva, viva, 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 viva la fiesta! Pues con la revoltosa y el pobre de mí darán por concluidas las fiestas en honor a Santa Ana en Tudela. Y quienes también apuran las últimas horas son los vecinos, el Puente de la Reina. Pues como lo vamos a pasar, lo vamos a pasar genial, mira que buen ambiente tenemos hoy en Puente de la Reina ¿Qué tal está el aperitivo? Ay, buenísimo, muy bueno, además hoy es Día de la Mujer, pues que no tenemos que hacer nada, pues de maravilla También hay patrona en Puente de la Reina, Santiago y la Virgen de Soterra Hoy es Día de la Mujer, pero muy bien, vamos a comer y a beber Pero qué buen ambiente tenéis por Puente de la Reina, ¿no? Hombre, sería la mujer Todos los años se hace la misa a las doce, salimos ahora, se canta la aurora de la Soterraña Que es la patrona de Puente de la Soterraña Y ahora tenemos la comida en la calle Mayor, todos los años es Día de la Mujer Venga, son mujeres, mujeres solas ¿Tengo que tener más jóvenes? Los años tengo ochenta años y aún vengo ¿Ochenta años? Pero si no tienes arruga ¡Ochenta años! Y la tarde me verás con el paraguas a las vacas Ya están aquí, ya están aquí, las vacas de Puente Ya están aquí, ya están aquí, no querían venir Parece mor de pueblo, pues esto es Villa Oye, ¿me puedes poner a mí un poquito de vino? Sí, señora, enseguida, no faltaba más ¿Qué haces aquí si me han dicho que esto es solo almuerzo de mujeres? Lo que pasa es que nos han invitado al párroco y a mí a tomar algo Pues esto tiene una pinta estupenda Sí, 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 hombre, en Puente no hay nada malo Claro que no Ya sabes que de Puente al cielo y de mala gana Me voy a ver si me han dejado algo y apurar los últimos días de fiesta en Puente la Reina Pues nada, María Fernanda, que se va a quedar en Puente la Reina disfrutando de los últimos compases de estas fiestas Unas fiestas que terminan y otras que comienzan Es el caso de Arguedas, que vive con intensidad los preparativos El sábado a las 12 se lanzará el cohete desde la Casa Consistorial Después la charanga se adueñará de las calles para poner música este primer día de fiesta Terminará la ronda con una fiesta de espuma y disco móvil A las 8 y media de la tarde comenzará la ofrenda floral a la Virgen del Yugo Y a las 9 menos cuarto solemne salve en honor a San Esteban Acto Al que alcudirá el Ayuntamiento y la banda de música Castil de Tierra La salida se entonará el Riau Riau Y el domingo se celebrará el día de San Esteban a las 11 y media solemne procesión Después misa y a las 7 de la tarde primer encierro de vaquillas Estos son algunos de los actos destacados de las fiestas de Arguedas Una localidad que anima a todos a que acudan Y nosotros ya nos hemos quedado sin tiempo Eso sí, ahora vamos a conocer la previsión del pronóstico del tiempo para los próximos días Vamos a ver si este tiempo va a acompañar a las diferentes localidades navarras Que todavía continúan sus fiestas Mañana volvemos a tener una cita aquí en Me Importas Tú, adiós Mañana viernes en la zona norte y noreste Muy nuboso o cubierto con lluvia, chubascos y alguna tormenta localmente fuerte En el Estisur, jornada gris con lluvia y alguna tormenta que podrá ser localmente fuerte o muy fuerte En la zona oeste y centro, nubosidad con lluvias, chubascos y alguna tormenta localmente fuerte Las temperaturas máximas en torno a 18-23 grados y las mínimas entre 12 y 17 Los vientos variable flojos En el resto del país estará nuboso con algunas lluvias en el área cantábrica Que irán disminuyendo a lo largo del día Pudiendo haber algún chubasco o tormenta localmente fuerte a primeras horas En zonas del interior de Galicia y Asturias En el norte y noreste de la meseta, chubascos y tormentas Que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo Pudiendo ser localmente fuertes en Aragón, Navarra, oeste de Cataluña Y norte de la comunidad valenciana En cuanto a la tendencia para el sábado, esperamos un día con nubes frescos El domingo la mejoría será contundente con sol, viento del sur y calor La semana que viene comenzará el lunes con sol y mucho calor La semana que viene comenzará el lunes con sol y mucho calor